La problemática de mi barrio siempre era la prostitución, la drogadición. Siempre me vi inversa en ella, ya que en mi comunidad prevalece mucho esa problemática. Fútbol con corazón nos ha ayudado a poder estudiar. Toda la del equipo estamos estudiando una carrera profesional. Estoy estudiando psicología por las distintas problemáticas que tuve en mi barrio. Quiero ayudar a distintos jóvenes que en ese momento yo no tuve ayuda alguna. Hoy por hoy Colombia quiere traer a la Copa una alegría de Barranquilla, alegría de Colombia. Estamos haciendo un acto antes de cada uno de los partidos, mostrándonos que podemos tener, tenemos talento y tenemos actitud y queremos transferir toda esa energía que tenemos a cada uno de los países y así mismo poder tener esa hermandad y tener un partido de sana convivencia. Bueno, precisamente en el baile soy la persona que va adelante. Me han elegido el equipo por tener esa actitud o esa motivación. Siempre está animando a las compañeras sin pensar en las dificultades o en los resultados que tengamos. Al llegar al fútbol a mi vida me muestra la motivación, la alegría, la actitud, la resiliencia de poder seguir adelante paso a paso y que puedo influir positivamente en mi barrio.